Soy estrella porno, 1, 2, 3, seteo tras seteo, Tabasta, selector de la plena sucia, We love a D.P.N.G. Yo soy tu Playboy Star, clandestino, satisfacete, eso es mi destino, quiero acariciarte y lambiarte el ombligo, de mi cama, sea tu testigo, soy tu Playboy Star, clandestino, satisfacete, eso es mi destino, quiero acariciarte y lambiarte el ombligo, que mi cama sea tu Playboy Star. Yo soy tu Playboy Star, yo soy tu hombre, el que en la cama ya cama pa' allá ponte, yo sé que tú te vienes cuando escuchas mi nombre, porque te imaginas diferentes voces, mis testigos son mi colchón y mi coche, pasión y sexo y puro derroche, seteo en la mañana, pa' que tú en la noche, pasión y sexo y puro, yo soy tu Playboy Star. Chandestino, satisfacete, eso es mi destino, quiero acariciarte y lambiarte el ombligo, que mi cama sea tu testigo, soy tu Playboy Star, clandestino, satisfacete, eso es mi destino, quiero acariciarte y lambiarte el ombligo, que mi cama sea tu testigo. Por eso te acaricio lento, pa' caigas más tiempo, y el polvo el pg sea intenso, yo te acaricio suave, de tu cuarto tengo la llave, si a mí me aportan González, y me encuentro cuando tu marido sale, ya tengo la clave, cuando estamos solos hacemos cosas criminales, tú sabes bien que soy tu backbua y tu meña, el que cuando te culea, yo soy tu Ray Boy Star, yo soy tu estrella porno, el que en la cama te pasa a bordo, Playboy Star, selecta der, en la cama te hago las 73, Playboy Star, no estoy pa' muecarte y taquilla, tú sabes que no tomo pastilla, Playboy Star, adrenalina y flow, ¡Ah! ¡Gamasta! Yo soy tu Playboy Star, clandestino, satisfacete, eso es mi destino, quiero acariciarte y lambiarte el ombligo, que mi cama sea tu testigo. Soy tu Playboy Star, clandestino, satisfacete, eso es mi destino, quiero acariciarte y lambiarte el ombligo, que mi cama sea tu testigo. Willowba, ¡Ah! ¡Elector de plena sucia! ¡Yo Mocho! ¡Directamente de la capital a la Maica! ¡Alta Comandante! ¡Hasta! ¡Hasta la! ¡Hasta la! ¡Hasta la! ¡Hasta la musical! Tu estrella porno, selecta der, el luchiciero, ¡Yo Vipi! Ding Dong Dime, Afe, Afe. Todos los meños, el paraíso de los diastes, ¡Yo Palo Deli! ¡Un mucheca del oso! ¡Afe, Afe, Afe, Afe! ¡Hasta la! ¡Qué pasa! ¡Yo Vipi! ¡Yo Coco Perry! ¡Dito! ¡Yo Pirates! ¡Ah! ¡Ya Pirates! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tolo Manet! ¡El Alphombra Ra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo Rocha Coje! ¡Yo Jidito! ¡Ah! ¡Yo Warribi! ¡Gazabully! ¡Yo Chata Tellin! ¡Ah! 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 ¡Ah!